Estos de sal y de sol Yacen inertes Encima de tu colchón Y una sirena a avisar Nada en mi costado Desablecimos la luz En los rincones barrios De la inspiración Electrificándonos Por investigarnos con los pies descalzos Me he alimentado de ti De tu poesía Fragante y valiente De sueños, de ciencia, ficción De la movilidad que está en volumen y sol Que me canso de frotar Música Y estoy hecha de algún polvo Sé que alcohol puede volver Pero nunca tengo claro Si era mágico, estelar, suciera Aunque pensándolo bien Son las tres veces Formas de mi vida Ya dejo polvo Sé que alcohol puede volver Pero nunca tengo claro Si era mágico, estelar, suciera Aunque pensándolo bien Son las tres Formas de mi vida Ojo 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 Aunque pensándolo bien Sobrec Amén. Gracias.